Si no hay nadie a quien quieras hablar por esta noche, llámame No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez Ven aquí, no sabes cuando te esperé, por las noches que no me doy No sabes que es morir después, o de estar borracho y solo por ti Hay muchas razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez Si que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer Ven aquí, no sabes cuando te esperé, por las noches que no me doy No sabes que es morir después, o de haber vivido con ti alguna vez Y no saber que hacer, antes del amanecer, y yo no se perder Ven aquí, no sabes cuando te esperé Oh, las noches que no vengo a mí No sabes qué morir después Oh, de estar borracho y solo por mí No sabes cuánto te esperé No sabes cuánto te esperé No sabes cuánto te esperé